Bienvenidos a la sesión del tutorial de virtual.es y en esta vamos a hablar de flashing leds leds intermitentes que se van encendiendo y apagando utilizando transistor BJT utilizado el que lo tenemos habitualmente, el BC547 de transistor pero cualquiera que sea no penetra, MPN también funcionaría, BC547 tenemos esta distribución, está pensado para Christmas light, para luces de árbol de navidad y hemos puesto un guarde de las luces de árbol de navidad con 5 voltios hemos puesto un led con una resistencia de 470 ohmios para controlar la corriente que pasa y que no se punde vemos aquí que tenemos un transistor y aquí otro un diodo aquí en oposición, el menos con el más o el cero con el más, el ánodo positivo y un condensador a la salida del colector que empalma con la base del otro transistor y vemos que esto se podría repetir, aquí a la salida vuelve a haber otro condensador como este y esta vez lo hemos conectado a la entrada 100 del siguiente transistor podríamos poner varios, lo he hecho probado y con 2 me sale, cuando pongo más de 3 no se por qué pero no funciona bien, vamos entonces a explicar cómo funciona la idea es, vamos a ver las corrientes por donde van entonces de más o menos tenemos las corrientes y tenemos aquí más 5 voltios, bajaría la corriente, atravesaría el led que está bien colocado, positivo con positivo entonces sería esta resistencia y podría bajar por el transistor siempre y cuando el transistor esté en ON como no sabemos si está el transistor en ON, vamos a poner que por ahora no pasa por aquí si no pasa por aquí la corriente sí que puede pasar, hacemos el circuito verde o el naranja tiene la corriente, atraviesa el diodo, atraviesa la resistencia y empieza a cargar este condensador que es de 220 microfaradios, baja por aquí, atraviesa la resistencia de 100 ohmios llega a la base de este transistor, pasa emisor, cae de 0 o 7 voltios por ahora todo correcto y llega aquí abajo a tierra este circuito laranja sí que es posible, aquí por el diodo no va porque está en oposición aquí es más y aquí está el menos, cuando por aquí no puede pasar por principio la corriente pero este transistor lo tenemos en ON, si este transistor lo tenemos en ON porque llega a corriente por aquí entonces empieza a circular corriente en el siguiente en el siguiente sí que bajará, encenderá el LED verde, atravesará la resistencia de 470 ohmios y como está conectado atraviesa el transistor y llega a tierra la corriente amarilla a naranja de base abre la corriente grande del colector por lo tanto este LED está en ON encendido y en cambio este está en OP o apagado hemos dicho si la corriente literalmente no atraviesa el transistor esta corriente que pasa por aquí no es suficiente bueno podría encenderlo un momento mientras baja por aquí según la corriente que pase podría también encender este LED vamos a poner que este LED está encendido pero muy poquito porque pasa poca corriente, vamos a ver momentáneamente este LED está también encendido porque la corriente naranja pasa 470 y mientras esto bien tenemos un condensador, un condensador sabemos que es una pila variable, se va cargando entonces se va a ir cargando, mientras se va cargando deja pasar corriente vamos a suponer que tarda 5 segundos en cargarse 5 segundos en cargarse entonces pasa 5 segundos en cargarse este transistor estará conectado que es lo que sucede aquí en este punto vamos a ver si esta corriente viene de aquí a aquí este transistor está saturado por lo tanto el voltaje aquí conector emisor voltaje CE es 0 voltios ahí tengo 0 voltios en este punto tendré 0 voltios caídas de voltaje veremos más o menos que caen 2 voltios en el LED y 3 voltios en esta resistencia 5 menos 2 aquí hay 3 voltios 3 menos 3 aquí quedan 0 voltios fijamos que este 0 voltios está aquí está conectado con el condensador y está conectado con mi 0 voltios aquí llega a 0 voltios por lo tanto efectivamente si este transistor está conectado si este transistor por aquí funciona la luz este por aquí está desconectado pues le dan 0 voltios a la base y no es suficiente para poner en marcha este transistor o sea que es correcto como supuesto de que aquí en rojo no hay corriente ¿por qué? porque este 0 voltios no me lleva corriente bien seguimos siguiente paso y durante 5 segundos esto se está cargando esto luce aquí pasa corriente y este también luce aquí pasa más corriente que en el otro por lo tanto este brillará más que este pero esta es la corriente que pase por aquí según la corriente que pase también brillará más o menos en cambio como atraviesa el transistor la corriente es total bien siguiente paso esto me he dicho que tarda 5 segundos en cargarse entonces está 5 segundos en cargarse los dos lucen este poco y este mucho vamos a ver qué pasa cuando llega a los 5 segundos entonces a los 5 segundos vamos a poner aquí a los 5 segundos aquí hemos caídas de voltaje aquí vamos a calcularlo aquí caídas de voltaje aquí aquí tengo 0,7 y fijamos aquí tenemos una resistencia de 100 y otra de voltaje aquí la caída de voltaje sería de 2 voltios en principio y el resto de caída de voltaje tiene que caer entre la resistencia de 4,70 y la de 10 ombios al caer de la caída de voltaje y ya va aquí otra caída de voltaje 400 y 100 500 casi 600 habría que ver qué voltaje cae en cada resistencia que no lo tengo anotado pero la diferencia 5 menos 2 3 voltios 3 y aquí hay 0,7 por lo tanto me quedan 2,3 voltios 2,3 voltios que caen entre 570 ohmios 2,3 entre 570 2,3 entre 570 2,3 entre 570 y nos da 0,04 voltios por cada ohmio vamos a ponerlo entre bueno si hiciéramos entre 6 creo que casi son 600 ohmios o entre 0,6 2,3 entre 3,6 que es cada 100 ohmios 3,8 bueno no hará no lo estoy haciendo bien luego olvidamos esto y seguimos con el caso que tenemos aquí a los 5 segundos que pasa a los 5 segundos a los 5 segundos la corriente que va a través de aquí y luego carga cargaba el condensador y conectaba este transistor el momento que pasan 5 segundos este condensador está ya totalmente cargado y ya no deja pasar la corriente vemos que un condensador es una película variable que deja pasar la corriente hasta que se cargue todo ya está cargado por lo tanto aquí podríamos borrar la esto ya no funciona cuando esto está cargado que voltaje tendrá pues el mismo que más o menos en la pila menos la caída de voltaje aquí vamos a poner esto sí supondremos que aquí han caído 2 voltios en el led por lo tanto 5 menos 2 aquí quedan 3 voltios y que el condensador está cargado a 3 voltios por lo positivo aquí y negativo aquí de la pila variable condensador y esta corriente hemos dicho que ahora ya no esta corriente ya ya no hay aquí tengo 3 voltios aquí está el positivo y aquí está el negativo o sea que aquí le estoy metiendo en principio voltaje negativo pero sobre todo no hay corriente porque ya no pasa corriente al no haber corriente quiere decir que esto está cortado aquí no hay intensidad corriente esto está cortado en el momento que esto está cortado aquí la intensidad que bajaba encendía el led y aquí nos quedaban 0 voltios esto es lo que teníamos antes aquí tenía 0 voltios en el momento en que esto se corta la línea roja deja de pasar borramos la línea roja ahora ya no pasa corriente en el momento en que no pasa corriente que es lo que hace la corriente no puede bajar por aquí pero sí que puede irse ahora por el condensador entonces ahora bajará por aquí aquí no puede seguir pero empieza a cargar el condensador y llegará 100 ohm otra vez empezará y pondrá en marcha ahora este transistor esto antes estaba a 0 voltios por el momento en que deja de transmitir corriente aquí en principio habrá un voltaje el voltaje este aquí sí que pasa como esto está saturado quiere decir que tiene no está saturado como está en corte perdón aquí tiene el mismo voltaje que el que cae aquí vamos a suponer que aquí caen 2 voltios aquí en la resistencia caerá algo dependiendo de la intensidad que pase vamos a poner que es medio voltio 2 y medio menos 2 y medio aquí habrá 2,5 voltios y aquí caerá a 0,5 voltios dependiendo de la intensidad que pase ahora tengo 2,5 voltios que los estoy aplicando aquí aquí caerá una intensidad y aquí un voltaje y aquí 0,7 voltios y ahora enchufa o conecta este transistor que hemos dicho que al llegar a 5 segundos este transistor se ha apagado esta luz ya no luce solo una luce poco brilla la pequeña corriente que pasa a la naranja la roja era muy grande mientras que este luce mucho este pasa a brillar mucho este led y este poco y se van intercambiando a medida cuando este luce mucho que es lo que le sucede a este condensador fijamos que este condensador aquí ahora se va a ir cargando este condensador se va cargando vamos una flecha así hacia arriba y se va cargando 0 voltios 1 voltio 2 voltios hasta el 2,5 hasta el máximo que tenemos aquí o 3, 2,5 3 este se va cargando y este que le sucede este que estaba a 3 voltios el momento en que pasa corriente aquí pasa a tener esto está saturado voltaje CE 0 voltios aquí hay 0 voltios y aquí tengo 3 voltios y aquí tengo 3 voltios positivos que le pasa a este condensador vamos a dibujar en verde la carga que tiene el condensador aquí 3 voltios atravesará el transistor y se descargará o sea aquí tenemos que este condensador se va descargando 3 voltios 2 voltios 1 voltios 0 voltios mientras que este se va cargando un momento en que este ya está descargado ya no hace nada pero cuando este esté totalmente cargado cortará la corriente cortaremos la corriente dejará de haber la corriente esta roja al dejar de correr la corriente esta roja y nos quedaría aquí explicar para qué sirve este diodo que hemos puesto cuál es la función del diodo este que está aquí en oposición el diodo este que está en oposición para que se descarga este condensador que hemos puesto que va de más a tierra pero aquí falta cerrar el circuito la corriente vendría por aquí de tierra atravesaría el condensador que ahora está bien el diodo, perdón que ahora está bien colocado y este sería el circuito cerrado que permite que se descargue el condensador y este diodo es el que puede descargar el otro condensador o sea que el diodo lo que permite es que este condensador cerrar el circuito para que se descargue una vez ya este transistor está saturado le dódito y este deodo vamos a ver Gracias.